Mana que Dios permita que dure la vida entera, pues este pecadito enamora. Karole es una mujer divertida, espontánea, me encanta bailar, disfrutar con mis buenos amigos. Nada, me considero totalmente espontánea. Espontáneamente es que yo quiero seducirte, pues si como te cuidas amas, yo me pongo en forma a punta de lagartijas. Y ahí voy, y uno, y dos, y tres. Para mantenerme en forma, lo primero es tener el corazón contento, grotar, hacer ejercicio, comer bien y pasarla bien. Eso es lo mejor para mantenerse en forma. ¿Y con ese cuerpo de diosa te gusta mostrar las nachas? Bikini o hilo dental, no hay que pensarlo mucho. Hilo dental, tanta ropa, sopoca. Pues mejor con poquita ropa y de paso me dices que es lo que más te gusta de mí. El conjunto del hombre para mí ya es atractivo. Y después miro sus ojos, su boca, que sepa bailar por favor y que le encante el fútbol. ¡Gol! 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 Que con tus encantos felinos le ganas a Maradona. Soy bastante celosa, soy una gata salvaje, que quiero todo para mí. Lo que es mío es mío. Yo araño y hasta maullo, más cuando me confiesas tus locuras. Lo más gracioso es haberle cogido la nalga a un hombre y que se volteara y fuera mi profesor de educación física. O quien fuera profesor, pero de pecaditos físicos. Mi primer pecadito o pecadote fue hacerlo dentro del baño de un avión. Nadie se me cuenta. Y ya que cumpliste la del avión, ¿cuál quieres que yo te cumpla? Mi fantasía en una playa, en una isla, sin ropa. Puede ser con cualquiera de los que me está viendo también. Así nomás, muñeca de mis perdiciones, que con tus huecos pecadores me pones nervioso. La parte favorita de mi cuerpo tiene que ver con los huecos. El ombligo. Tengo dos huecos en mi espalda, que también me gustan. Eso para mí es lo más sexy. Pues juguemos al golf y así te hago un hoyo en uno. Y con el palo. De golf en la mano me despido hasta que otro pecadito llegue a nítido a pecar. Espero hayan conocido un poquitico más de mí.